Porque venían dos motochorros y los venían persiguiendo y después se cruza un auto que iba manejando una chica y chocaron. Y aparentemente quedaron muy heridos ellos. Dos presuntos delincuentes que se desplazaban en moto por barrio Urca chocaron contra un auto Toyota en la esquina de Otero y La Marca. Según trascendidos, habrían perpetrado un robo en las inmediaciones y escapaban del lugar. Estaba la moto tirada en el suelo, se ve que la chica ya la habían llevado porque la habían llevado muy rápido. Y estaban las cosas ahí en el suelo, las zapatillas, esas cosas.